¡Manda fiesta! ¡Manda fiesta! ¡Manda fiesta! Ódíame si quieres pero no me engañes Procura ser sincera en el amor Olvídame si quieres pero nunca tegué Con los sentimientos de mi corazón Pimpiales y Sandoná Si quieres marcharte Vente donde no te vean mis ojos Si hay un nuevo amor Vente que si te vas Me esperan dos más Si hay un nuevo amor Vente que si te vas Me esperan dos más Pero tus caricias Pero tus caricias Fueron mis falsas mujeres Cuando me besabas Cuando me abrazabas Diciendo que tú me amabas Me tocó quererte Y no fue amarte No lo niego No lo niego Cuanto de mis brazos Siempre me decías Que en la vida Sería tu amarte Samaniego Samaniego Y tú querés Cuando ya nada quede De este amor De este amor De los dos Cuando el tiempo No deje Ni el polvo Se la dio La vida seguirá Todo se olvidará Y el corazón De nuevo Libre Volverá a empezar Sin odios Ni rencor Verás la realidad Y solo cicatrices Que faremos Tú y yo Toda la vida Llevaremos cicatrices Cicatrices Imposibles De borrar Toda la vida Llevaremos cicatrices Cicatrices Imposibles De borrar Y no valdrá llorar Si el destino es así Caminos diferentes Nuestra vida Seguirá Si la cumbia Llora su pena Si la cumbia No tiene corazón Si la cumbia No tiene cuerpo Si la cumbia No tiene corazón Si tiene cuerpo Si 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 tiene corazón Güey, 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 güey A gozar Prende la vela A gozar Cubia Hasta las seis de la mañana Traigo la contra La contra Por la contra Para la amada mía Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabe honesto, indiferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Lleva compadre tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco Pero tabaco Tus besos son Lo que me dan alegría Tus besos son Lo que me dan el placer Tus besos son Son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Todo en mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Vaya, vaya, juega con más de caña Mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy mujeriego Si soy un bandido Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Mi vida a nadie le importa 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 A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no me crean Con todos me llevo Yo vago en mi mundo Yo soy vagabundo Vagabundo, un borracho Vagabundo, un perdido Vagabundo, un querido Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte ¿Qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos córnicas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos córnicas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas ¡Upa, Villavicencio! ¡Upa, Villavicencio! Maldita fiebre la que me dio por amarte Si me olvidaste no sé qué va a hacer de mí Maldita fiebre la que me dio por quererte Si tú no vienes yo qué estoy haciendo aquí Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no te veo llegar Un minuto en mi espera es un día fatal Las horas se hacen años y tú no estás Cariño, cariño, ¿por qué entonces no vienes ya? O dime que te detiene a regresar ¿Qué te pasa con tu cuerdad? Si quiera dime de quién eres ya Y con certeza para no sufrir Si no me quieres me voy a morir, a morir ¿Qué te pasa con tu cuerdad? Si quiera dime de quién eres ya Tengo fraqueza para no sufrir Si no me quieres me voy a morir, a morir ¡Cuánta fiesta! ¡Dale, puga! ¡Cuánta fiesta! ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer si me dejas? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si te vas por el sendero Si te vas por el sendero Donde el viento solo es fuego Y a mí me toque sufrir Y a mí me toque sufrir Y voy a ser sin ti Y voy a ser sin ti Sufriré, 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 sufriré Cuando tú no estés en mí Sufriré, 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 sufriré Cuando tú no estés en mí Mejor me voy de esta vida Mejor me voy de este mundo Y así no sangra la herida Ni cesa mi dolor profundo Por lo mucho que te quiero Tanto como te idolatro Tú siempre eres mi sosiego También mi recuerdo grato ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¡Y llegó el señor! ¡Toma que caña! Ven mi amor Acércate un poquito a mí Que contigo quiero bailar El bayón de Madrid Gitana eres tú Y muy gitano yo también Y del bayón gocemos Su rico baile Quiero compartir Esta alegría de vivir Bailando juntos Este bayón de Madrid ¡Ay qué sabroso mi amor! Vente pronto a bailar Porque este ritmo Bayón ya se va a terminar Olé tú Olé con olé Olé yo Olé con olé Mi bayón Que está muy sabrosón Gitana eres tú Y muy gitano yo también Y del bayón gocemos Su rico baile Quiero compartir Esta alegría de vivir Bailando juntos Este bayón de Madrid Olé Quiero compartir Esta alegría de vivir Bailando juntos Este bayón de Madrid Dile que bailando La conocí Vente conmigo esta noche Negrita Porque contigo yo quiero bailar Vámonos mi negra El bayón a gozar Bailando contigo el bayón Seguro amanezco mi amor Encale mi negra al bayón Que ya repica el tambor Y en zapateadito los dos Porque así se baila el bayón Y dame un besito mi amor Porque así es mucho mejor Para mi gente de Venezuela Ecuador Y Perú Y los latinos del mundo Bailando contigo el bayón Seguro amanezco mi amor Encale mi negra al bayón Que ya repica el tambor Y en zapateadito los dos Porque así se baila el bayón Y dale un besito mi amor Porque así es mucho mejor Parole Herrera Gozatela Que rico Tómate caña Wey Para Nariño Y Cucumayo Con sabor Chucho Ramírez Nube viajera Nube viajera que te vas llorando Bañando con llovista la pradera Así tendré que irme yo algún día Derramando entre la hierro Y pa' lágrimas del alma mía Ahora cuando la quiero No me quiere Porque ella dice que nunca la quise Si se llevara la brisa Mi pena no moriría Yo de pena No moriría Yo de pena Ahora cuando la quiero No me quiere Porque ella dice que nunca la quise Si se llevara la brisa Mi pena no moriría Yo de pena No moriría Yo de pena Los ojos se me nublan al saber Que tu amor Me está olvidando Que tu amor Me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar De olvidarte Ay que será De mi destino No vayas a pensar Que siento pena Si notas este brillo Aquí en mis ojos Son solo dos cóndicas De escarcha Que brotan al saber Que ya te marchas No vayas a pensar No vayas a pensar Que ya te marchas ¡Upa! ¡Villavicencio! Música Música Maldita fiebre La que me dio Por amarte Si me olvidaste No sé qué va a hacer De mí Maldita fiebre La que me dio Por quererte Si tú no vienes ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Contando en los dedos El tiempo que pasa Las horas eternas Y no te veo llegar Contando en los dedos El tiempo que pasa Las horas eternas Y no te veo llegar Un minuto en mi espera Es un día fatal Las horas se hacen años Y tú no estás Cariño ¿Por qué entonces No vienes ya? O dime Que te detiene A regresar ¿Qué te pasa Con tu cuelga Siquiera dime De quién eres ya Y tu franqueza Para no sufrir Si no me quieres Me voy a morir A morir ¿Qué te pasa Con tu cuelga Siquiera dime De quién eres ya Dijo franqueza Para no sufrir Si no me quieres Me voy a morir A morir ¡Cuánta fiesta! ¡Dale! ¡Buga! ¡Buga fiesta! ¿Qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer Sin ti? ¿Qué voy a hacer Si me dejas? ¿Qué voy a hacer Sin ti? Si te vas Por el sendero Donde el viento Solo es fuego Y a mí Me toque sufrir Y a mí Me toque sufrir Y voy a hacer Sin ti Y voy a hacer Sin ti Sufriré 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 Cuando tú No estés en mí Sufriré 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 Cuando tú No estés en mí Mejor me voy de esta vida, mejor me voy de este mundo Y así no sangra la herida, ni cesa mi dolor profundo Por lo mucho que te quiero, tanto como te idolatro Tú siempre eres mi sosiego, también mi recuerdo grato ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¡Oye! ¡Vámonos de Juancho a comer leche! ¡Vámonos para allá! ¡Ay qué buena noche buena! ¡Con felicidad! Pasarla entre amigos ¡Con felicidad! Bebiendo y tomando ¡Con felicidad! ¡Caballeros! ¡Con felicidad! ¡Olé, olé, 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 olá! ¡Olé, olé, olé, olá, olé, olá! ¡Olé, olé, 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 olá! Me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta reír, me gusta cantar Pero ahora, les voy a decir lo que más me gusta Es siempre pasar la noche buena, con felicidad Con pubeza, con felicidad Pasar entre amigos, con felicidad Comiendo lechón, con felicidad Riendo y cantando, con felicidad Caballeros, con felicidad ¡Histeria Colombia! ¡Con el Chichor Ramírez! Olé, olé, ló, 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 l Con felicidad, bailando y tomando Con felicidad, caballero Con felicidad ¡Vámonos al baño de la iglesia! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver, a ver! ¡A comer masillas! ¡A comer muñuelos! ¡A chucar agua ardiente, compañeros! ¡Epa! Caminar sin sueño Traducir ante el año Hoy yo estaba alegre Y yo estaba llorando Caminar que vuelve Traducir ante el año Una pan alegre Yo estaba llorando Aquí tienen todo Todo lo que quieren Y sus navidades Siempre son alegres Hay otros muy pobres Que no tienen nada Son los que prefieren Que nunca llegara Caminar que vuelve Traducir ante el año Una pan alegre Y otros van llorando ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Traigo un ramillete Traigo un ramillete De un lindo rosal Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Vengo del olivo Vengo del olivo Vengo del olivo Voy pa' el olivar Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Que viva diciembre! ¡Ja, ja, ja! ¡Pi, pi, pi, pi! Por luna que brilla en diciembre Se oye el rumor De un cañonazo Esta parranda querida Viene a darte un feliz año Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' ella Un feliz año pa' todos Un feliz año Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' ella Un feliz año pa' todos Un feliz año Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' ella Un feliz año pa' todos Un feliz año Ahora besos y abrazos De la Orquesta Matañaria ¡En corazón un paisaje!